Presiento que algo va a ocurrir, una tragedia para mí. Y aunque yo quiero estar con él, tengo una extraña sensación. Ya se avecina lo peor, no se da cuenta, estoy sufriendo. Quizás verá que siento yo por él, no sé si puede ser. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!